Es importante acompañarlos a través de espacios de escucha y de interacción en los cuales identifiquemos sus necesidades e intereses de acuerdo a las realidades que están viviendo. Para ello es importante tener en cuenta nuestros aliados, los cuales son las tablas, los dispositivos móviles y las diferentes pantallas en las cuales podemos generar experiencias de interacción. Para ello debemos hacernos una serie de preguntas. La primera es qué tipo de contenidos vamos a presentar a nuestros niños y niñas, cómo vamos a hacer la mediación en el acompañamiento digital y qué tiempo van a estar los niños expuestos a las pantallas siguiendo una serie de recomendaciones.